El pasado fin de semana, a nivel nacional, dirigentes del Partido Revolucionario Moderno PRM realizaron un recorrido en el cual hicieron pronunciamientos en contra de la modificación de la Constitución con miras a la reelección del actual gobierno, lo que ha sido calificado por el dirigente peledeísta Wilgen Brito como una muestra fehaciente del grado de desesperación. Realmente el PRM está desesperado y a sabiendas de los actos masivos que el Partido Revolucionario Dominicano está haciendo, ellos han entendido que tienen que salir a la calle, sin embargo el pueblo le está diciendo a ellos que no, y no porque lo diga yo, sino por la encuesta. Es un partido que en oposición dice cosas que van a hacer, ya el pueblo lo conoce, cuando llegan al poder hacen todo lo contrario, es un desastre económico, vi en matándose yo mismo, no se desarrolla el país, por consiguiente la gente sabe que el PRM es un partido que está chiquito y va a seguir siendo chiquito, porque el pueblo así lo va a oposición. Sobre los dirigentes del PLD que también se oponen a la modificación de la Carta Magna por pertenecer a la corriente de López Fernández, Brito se limitó a afirmar que independientemente de quién gane las internas, su partido resultará ganador. Bueno, realmente la constitución se ha variado varias veces, esperemos realmente qué va a pasar si se varía la constitución, si hay cambios, de todas maneras lo que yo puedo decirte es que el Lionel Fernández, o si el compañero Anilo Medina, el PLD va a salir airoso porque el pueblo así lo está diciendo en la calle. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.